Hoy en Gineteando, la 34ta fiesta nacional del puestero, en Junín de los Andes, Neuquén. Enseguida, el paseo gaucho por las calles de esta increíble ciudad. Y ya en el campo, se viene la acción con Gineteadas en categoría Clinas, el color del desfile y el acto de apertura. Seguimos con entretenimientos camperos y más acción con bastos y encimera, el broche de oro y las montas especiales. Además, dos informes imperdibles, el Vía Cristi y el Volcán Lanín. Así que prepárate, que nosotros ya estamos dispuestos a ir Gineteando por todo el país. ¿Cómo les va, amigos? Amigos de Gineteando. Porque los amigos de Gineteando es la familia tradicionalista del campo y de la ciudad. ¿A dónde te trajo Gineteando, que tiene la costumbre de sacarte a pasear por el país? Por esta hermosa y maravillosa patria argentina. A Junín de los Andes, Neuquén. 34ta fiesta nacional del puestero. Junín de los Andes, Neuquén. Organiza Centro Tradicionalista Huiliches. Y en estas imágenes te estamos mostrando un lugar maravilloso, donde la gente de Gineteando fue invitada para que usted pueda tener estas imágenes en la pantalla. En la pantalla gaucha del 9. La gente tradicionalista del campo y de la ciudad unida a esta pantalla. Junín de los Andes es una ciudad ubicada en el sudoeste de la provincia de Leuquén. ¿Cómo le va a don Atilio Palleta? Cantor Sudero de los Pagos de Mar del Plata, Atilio Palleta. Los compañeros de trabajo que por allí anduvieron en los relatos. Daniel Fassi, Beto Rodríguez, los payadores. Pedro Zawidé, Mauro Jara, Luis Hernández, Iván Huinchumán. Y se enarboló la bandera argentina porque comenzó el paseo gaucho por las calles de la ciudad. Allí anda la directora de Gineteando, sacando imágenes también. Me decía que la atención, la calidez de esta gente organizadora que realmente hacen una fiesta maravillosa. Y esta 34ta, Fiesta Nacional del Puestero, que realmente se vio muy nutrida no solo de público, que habitualmente se llega, sino también de participantes, de jinetes, de tropilleros, de cantores con guitarra como este compañero. Pero realmente, para Gineteando, es un honor haber sido invitado y poder mostrarle al país este espectáculo. 34ta, Fiesta Nacional del Puestero, Junín de los Andes, Neuquén. Particularmente yo, Marcelo Pellejero, he sido invitado varias veces, pero les cuento la verdad. Se lleva por delante con la fiesta de Laguna de las Encadenadas. En Pihué, entre Pihué y Bahía Blanca, un lugar maravilloso, Laguna de las Encadenadas. Se lleva por delante la fecha, por eso no he podido llegar. Pero algún día, voy a tener el honor de aceptar esta invitación que varias veces me han hecho la gente del Puestero, la gente de la Fiesta Nacional del Puestero, Junín de los Andes, y allí me voy a llegar a compartir el escenario con estos compañeros que tan buen trabajo hacen. Y bueno, y para aprender también. Paseo gaucho por las calles de la ciudad. Aquí están los gauchos templados por el rigor del pampero. Mirá que lote de petizos. Los que no llevan bordado porque son muy pobretones, los que en lejanas regiones defienden a la frontera. Son hijos de mi bandera, criollazo hasta los garrones. Todas las instituciones de diferentes lugares de la zona que se han llegado, inclusive algunos por tierra con su banderín, con la bandera argentina, representando su pago y su patria chica. Somos y siempre seremos del inmortal pabellón los que en cualquier ocasión al criollaje defendemos. Somos los que sostenemos lo pasado de la historia y hoy, teniendo en la memoria a San Martín, a Belgrano, a Güemes y otros paisanos que a mi patria dieron gloria. Los aperos, las mejores pilchas, el arreglo de los caballos, es diferente en cada zona, en cada provincia, porque el hombre, el hombre de campo, acomodó el apero de acuerdo al lugar donde vivía. Y ahí está la diferencia del ensillar, la diferencia de, no sé, donde hay espinillos, los guardamontes, recados cortos, atilio, palleta, se planta nuevamente por allí, para darle el cierre a este paseo gaucho por las calles de la ciudad. 22 y 23 de abril, Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, te espera con su tradicional fiesta del hospital. Sortijas, prueba de riendas, primera clasificación de potros con 30 días de doma para fiestas patrias al ladillo. Rueda de jineteada con grupa, carpa gigante de folclore y bailanta. Rueda de jineteada, caballo y jinete elegido en grupa y bastos con encimera. Broche de oro de criadores con cuero tendido. Coordinación General Marcelo Pellejero. 22 y 23 de abril, Las Flores, te espera. La pucha que tiene nombre, el campo de jineteada, no Santiago, Rafael Otamendi. ¿Quién no recuerda a un artista sobre el lomo del yeguarizo como el Rafa Otamendi? La pucha y un lindo monumento por allí también, que lo recuerda. Bueno, allí está Eduardo Nielsen, la gente que va a estar jurando, uno de los tres hermanos Nielsen. Me acuerdo cuando me llegué a una fiesta a los pagos de General Alvear con tres reservados de mi marca y los tres hermanos Nielsen. Chalo García Ruiz salió con todo en la categoría clina. Allí lo vemos, mucho público aplaudiendo, un caballo tobiano. Corrió el atador, Paulo Vigliaco. Vamos a ver qué dice Paulo, ahí está. Mamita querida de tricota rayada, de a caballo el hombre. Lo lleva prendido, no le afloja ni un tranco. Lo echó el cogote y estamos, bueno, y no pasó nada. Paulo salió ganador, allí va revoleando el rebeí. Tiempo de Lautaro Maza. Vamos a ver qué dice, se arrima por acá la gente de campo. Es Lautaro Maza que está pidiendo suelta desde el palenque. Ahí está, lo sacó prendido el hombre, revolea el rebenque con la mano que galopea el perro, el hombre zurdo, o le llaman paleta cambiada también, ¿no? Bueno, allí me lo pierde, a Lautaro Maza. Alan Citerna ahora, desde el otro palenque. Vamos a ver qué dice, me ha tocado un tobiano, lo esperó haciendo visera con el brazo. Ahí estamos, pega la vuelta, una vuelta más. Está para quedarse arriba, se fue el caballo, se le fueron las patas, se vuelve a levantar, lo desacomoda y me lo pierde a Alan Citerna. Lunes primero de mayo, decimoctava fiesta de la guerra en el Día del Trabajador, en el Centro Tradicionalista de los Baguales de Roque Pérez, Buenos Aires. 25 tropilleros invitados a montas puestas. Animación, Gustavo Andrade, Hernán Velasco y la participación especial de Miguel Tancredi, el carrilero. A las 9, Pialada de Terneros. Después, Jineteadas en tres categorías. Clinas, Grupa y Bastos con Encimera. Capataz de Campo, Daniel Mantini. Matiné con Agrupación Palmar. Informes a los números en pantalla. Organiza Centro Tradicionalista Los Baguales. Mamboretá, para que el verde siga siendo vida. La presentación de la gente a caballo, donde se va a realizar el espectáculo, un desfile y acto de apertura característico, donde las estrofas del himno nacional argentino y que flamé nuestra bandera libre y orgullosamente, esto pasa, esta explosión de argentinismo pasa en cada uno de los escenarios de jineteada. Allí están los muchachos atimadores y payadores. Realmente una apertura muy linda. Y bueno, de esta manera, de esta manera se arranca. Acuérdense que el 1 de mayo, vamos a andar por Calchil, Córdoba, nos ha convocado don Carlos Gribau, a quien le enviamos un saludo grande, al paisano Carlos Gribau. Por allí está expresándose, la gente de la comisión directiva también. Ahí está pegando la última vuelta. En la portada, en la apertura de campo, allí se ve toda la gente montada. Varios de ellos son los que están desfilando, los que pasaron en el paseo gaucho por las calles de la ciudad. Otros son la gente de trabajo. El 6 y 7 de mayo, fiesta de las tropillas entabladas y jineteada en San Antonio de Areco. Organiza la comisión del parque. Por allí van a hacer temblar el piso, las entabladas. Atención que hablamos de muchas tropillas entabladas, de un número de caballos muy importante. 6 y 7 de mayo, fiesta de las tropillas entabladas en San Antonio de Areco. Ahí está la gente del escenario. Y aquí tenemos las imágenes de la prueba de rienda, que acá en la zona nuestra se hace con tambores, allí con unas lanzas. Pero bueno, jugando, balseando entre las lanzas. Allí la ganadora es Agustina Corsetti. Me cuentan de esta prueba de rienda. Pega la vuelta nuevamente, en la atropellada, se viene por acá un tobiano de este lado. Y ahora, lo que hacíamos en la escuela. Nosotros que venimos de la escuela de campo, uno de los juegos, era este, la carrera de embolsado. Hay otra que van en yunta, y uno mete el pie derecho, y el otro el pie izquierdo, en la misma bolsa, y también es carrera de yunta. Bueno, la imagen de la carrera de embolsados también. Lunes primero de mayo, gran jineteada en el campo del centro tradicionalista a las escuelas, de Francisco Álvarez, calle Tulisi al fondo, y alada de vacunos por invitación. Gran desafío en categoría Grupa Surera, cantina con precios populares. La actuación de los nuevos flores. Desafío en la categoría bastos con encimera. Dos caballos por tropellero con distinto montador. Montas especiales. Antonio Correa en el después de cuento de Manuel de Marete. El chiqui rojo en el brujito de Néstor Sosa. Bautista Moreno en el duende de Matilda Romero. Animan Jorge Torres y Abel Falcón. Payador Leo Balbi. Gran cierre a toda cumbia de la mano de Anabela. Organiza y coordina Gastón Romero. Alpargata es el Vasco. La clásica alpargata argentina. Hoy llega a todo el país. Ventas por mayor. Contactarse vía WhatsApp al 221-560-8604. En la zona del volcán Lanín, la belleza tiene nombre de lagos, valles y montañas que pueden observarse en forma panorámica desde los refugios ubicados en medio del macizo o desde su cumbre, que tiene 3.776 metros de altura sobre el nivel del mar. Allí, girando sobre el propio eje, se admiran los volcanes Yaima, Villarica, Quetrulipán, Osorno, el Cerro Tronador y los lagos Tromen, Quillén, Huechulavken y Paimún. El maravilloso paisaje de la cordillera patagónica, junto al auge adquirido en los últimos tiempos del denominado turismo-aventura, provocaron que miles de personas decidan ascender anualmente a este volcán, ubicado a unos 60 kilómetros de Junín de los Andes, por la ruta que conduce al paso fronterizo conocido como Dromen o Mahuilmalal. Excepto para quienes cuenten con la indicación médica de no hacer esfuerzos, esta travesía es considerada apta para todo público a partir de los 14 años. De todas formas, se recomienda realizar la ascensión acompañado por un guía nacional de montaña, habilitado por el Parque Nacional. El volcán tiene un atractivo turístico internacional, especialmente por las actividades deportivas de alta montaña. Su ascenso es relativamente sencillo por la cara norte, practicándose desde el acceso del lago Tromen, sobre el paso Mahuilmalal, que une las ciudades de Junín de los Andes de la Argentina con Curacarrué, Chile. El ascenso se encuentra regulado por Parques Nacionales y por Gendarmería Nacional Argentina. El sur de nuestro país guarda innumerables lugares para conocer y disfrutar, jineteando, los recorre de forma permanente. El primero de mayo, gran jineteada en Zárate, Campo El Orejano, a mil metros de la Ruta 9. Monta de petizos, arréglese como pueda. Prueba de tambores, rueda de bastos con encimera y gran broche de oro en categoría. Miraclinas, Tropillas, Sosa, Vianni, Rapa, Campodónico, Colman, Bordón, Rodríguez, García, Viganoni. Montas especiales, Joaquín Grioglio en el Chingolo de Pradere. Antonio Correa en el Complicado de Leo Colman. Capataz de campo, Oscar Viganoni. Animan, Marcelo Milano, Pablo y Martín García. Vallador, Toto Campodónico. Apadrinan, Agustín Montebecker, Tato Casas y Juanjo Viganoni. Y la actuación de los Gualellán, coordina Sebastián Campodónico. 34ª Fiesta Nacional del Puestero, Junín de los Andes, Neuquén. Jineteando está allí con sus cámaras para, a través de la pantalla del 9, contarle al país el espectáculo importante que es la fiesta que honra al humilde trabajador rural que es el puestero. El puestero, el mensual o el mencho allá por la Mesopotamia, ¿no? Bien, Facundo López Díaz en el Pretal de Acosta va a ser la primera monta. Lo sorprendió en la salida. El hombre luce unos estribos muy grandes. Es figura muy conocida de los grandes espectáculos. Facundo López Díaz. Ahí estamos bien sentado en el recaudo. Le agarró bien el compás. Lo va ventilando con el revenque. Ahí lo tenemos. Bueno, 12 segundos de jineteada. Cayó en brazos del apadrinador Facundo López Díaz. Víctor Merino en la tilinga de Cufré. Salió la tilinga, bastante tilinga, y me lo pierde. Muy difícil en el enriende. Revolió la cabeza, lo echó al cogote y allí me lo perdió al paisano Víctor Merino. Luis Castillo, en el otro palenque, se acomoda para pedir la secretaria de la marca de Araneda. Vamos a ver qué dice. Paisano Luis Castillo. Ahí está. La sorprendió a la secretaria, que es una blanca, media clina y media cola. Se pone de pie la gente en las tribunas por la costa ahora. Un buen espectáculo están brindando con el basto y encimera hasta que llegan los segundos. Y bueno, viene el abrazo salvador de los muchachos que están apadrinando y haciendo un trabajo, pero muy bueno. Orlando Córdoba, en el payador de la marca de Mármol. Ahí está, pegó una vuelta al payador, es un blanco grande. Vamos a ver qué dice. Otra vuelta más que la aguantó. Hacete calecita si querés, pero yo me voy a quedar todo el día arriba tuyo. Otra, otra y otra. Y a la vuelta, a la vuelta, hay un dicho muy particular acá en mi pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carmen de la Flores, que dice, a la vuelta te compro el chancho. Gustavo Riquelme, en un tobiano, en el regalito de la marca de Angeloni. Vamos a ver qué regalito le hizo. El hombre luce una gorra colorada, una divisa punzó en la cabeza. El caballo tobiano va defendiéndose. Se plantó a corcoviar por allá lejos, al cimbrar del penacho. Pero el hombre está de a caballo y se la gana al tobiano el regalito de Angeloni. Rubén Vargas. Cumplía años este día, Rubén. En el Chori de Sepúlveda. Bueno, feliz cumpleaños, Rubén. A ver cómo te trata este reservado para que vos puedas festejar el cumpleaños. Le cambió el tiro, se fue de manos. El hombre no le aflojó ni un tranco y la va a ganar por la costa ahora. Ahí está. Busca los segundos, busca con la vista, los apadrinadores también. Y bueno, feliz cumpleaños, amigazo. Rubén Vargas. Que la haya pasado muy bien con este aplauso del público que usted se ha ganado, mi amigo. Vemos un hombre buscando al enriende que ya sacó el rebenque. Y hay otro rebenque que se eleva porque Nicolás Bocas va a salir en la festivalera de la marca de Castillo. El capitán de Campo autorizó la salida, escondió la cabeza a la festivalera. Allí lo tenemos, Nicolás muy de a caballo. La va pateando, bien sentado en el recao, bien ganada, buen espectáculo. Nicolás Bocas en la festivalera de la marca de Castillo. Allí está saludando al público también y a los amigos con un abrazo y un aplauso del público gaucho de la quinateada. Daniel López en la princesa de Oroz. Es Daniel López que elevó el talero, que la pidió, que la sacó apurando a la princesa. Vamos a ver qué dice. La yegua se va poniendo de punta, el hombre le agarra bien el compás, no abandonó el recao. Ahí la tiene, la miró cortita para armarla al lado de los palenques. Y llegar realmente ganador a estos 12 segundos de jineteada, Daniel López en la princesa de Oroz. Domingo 7 de mayo, gran jineteada en la Virgen Gaucha, Luján, Ruta 7 y 192. Prueba de arriendas, contrapunto en Bastos y Encimera, dos caballos por tropillero. Broche de oro con los mejores caballos de Roberto Lali. Jinetes invitados, Marcos Medina, Cochi Castañaga, Tomi Ereñú, Juan Cruz Acuña, Fernando Malgarengo, Germán Correa, Gervasio Lennon, Héctor Correa, Tati Jiménez, Gaby Jiménez, Dionelo Viedo. Monta especial, Mingo Canelo en el payaso de Vera. Animan, Colejo Escobar, Néstor Tiziano, Matías Millán. Jurados, Emilio Busto Horacio Campo, Capataz de Campo, Oscar Mayroti. Apadrinan, Darío Villabona y los hermanos Moreno. Gran baile con Nacho Show. Cordina, Martín Vera. Y vamos a continuar, mirá qué gentío en las tribunas, che, con media sombra, por ahí andan los muchachos jurados, sé que está Eduardo Nielsen y Marilu, la directora, le agradecía mucho que le había pasado las planillas, que olvidó por allá. Ahora, Nicolás Salazar en el picaflor de Gutiérrez. A ver, Nico Viejo, le echó el cuerpo atrás, una divisa punzó, ahí estamos, se fue, quedó hecho maleta, colgado, no largaba las riendas. El hombre muy profesional, ahí estamos, mirá cómo lo corre. Y el hombre trata de no largar las riendas, porque cuando las larga, queda expuesto, zafaron primero los estribos y después recién largó las riendas Nicolás Salazar en el picaflor de la marca de Gutiérrez. Hernán Barros, en la sentencia también de Salazar, ahí estamos, se volvió la yegua como volvió a salir del palenque nuevamente. Ahí está, es cortita la conversación, ahora sí tomó velocidad, derechito al público. Cofa, revolean los repasadores, los ponchos, las gorras, ahí estamos con Hernán Barros en la sentencia de Salazar. Eduardo Gil, en el Rajuñal de Figueroa, ahí está el Rajuñal, mirá que tomó velocidad, mirá que le echó el cuerpo atrás del hombre, tomá, acá tenés leña por si se te acaba el querosén. También dice Eduardo Gil, en el Rajuñal de la marca de Figueroa, entran los muchachos apadiladores para quedarse con el jinete. Allí está, bueno, la felicitación y el aplauso también. Roberto Castillo, en el argentino de Proecís. Vamos a ver el argentino que dice, está numerado en el cuarto, salió, escondió la cabeza y entró a martillar fuerte. Con el basto y encimera, el hombre está de a caballo, lo va acompañando muy lindo, lo va armando lindo al argentino. Roberto Castillo, entonces, ahí está cumpliendo la faena en un escenario tormentoso y nublado donde se realiza la jineteada. Alfredo Rego, Alfredo Rego figura muy conocida para nosotros y para el país también, en el estanciero de la marca de Prusik. Vamos a ver qué dice Alfredo Viejo, ahí lo tenemos, lo va ayudando al caballo para que llegue al tiempo reglamentario. Un hombre muy baqueano, con mucho conocimiento, muy de a caballo, Alfredo Rego. Mauro Rivera, en la moneda de Retamal, ahí estamos, lo empinó, lo asomó en el pescante, otra vez, lo lleva, lo lleva, poderosa la moneda en el enriende y me lo pierde a Mauro Rivera. Asociación Mutual de Trabajadores de Destrezas Criollas, WhatsApp, 1158-020878. 5, 6 y 7 de mayo, el amanecer, autovía 2, kilómetro, 217.500, Dolores, Buenos Aires. Viernes 5, campeonato de truco por 200.000 pesos en premios. Baile con la vuelta, Anabela y banda libre. La corte y diamante 2. El sábado 6, prueba y demostración de mansedumbre. Prueba de riendas de potros revisados. Prueba de rienda de mansos. Rueda de petizos para chicos. Rueda grupa con reservados y jinetes elegidos. Clasificatoria para Jesús María 2024. Domingo 7, exhibición de lazo. Rueda clinas con reservados y jinetes elegidos. Clasificatoria Jesús María 2024. Gineteada de petizos para chicos. Por primera vez, la escuadra albiceleste de la Policía de Buenos Aires. Montas especiales. Ever Alé en el carpincho. Nano Esperge en la bocarada. Rueda de petizos con final. Rueda bastos con encimera. Clasificatoria para Jesús María 2024. Más de 3 millones en premios. Culmina con baile junto a los Hidalgo y Oscar y sus estrellas. Animación Nacho Besteiro, Abel Luján y Dayana Díaz. Floreos Pablo Gallategui y Facundo Quiroga. Coordinación General Germán Nimer. La Bastida. Goinas 100% Argentinas. Continuamos con la rueda con bastos y encimera. Por Gineteando, mi amigo. Aquí Marcelo Pellejero. Mando un saludo a toda la gente de la fiesta del puestero. A la gente de los pagos de Neuquén. Porque realmente valoro muchísimo la invitación que no pude aceptar. Ricardo Machi. En la cautiva de Riquelme. Salió la cautiva. Y este es Ricardo Machi. Otro hombre muy de a caballo. Fijate qué soltura. Qué conocimiento tiene el hombre. Lo va ganando allí Ricardo Machi. Lucas Bustamante. Uno de los campeones del Festival Mayor de América. De Jesús María. En la vuelta, en la vuelta. No le avisaste, Lucas, al intendente de Bernatina. Que eras el campeón de Jesús María. Si no, no te hubiera tratado tan mal. Ahí está. Con una sonrisa se levanta del suelo Lucas Bustamante. Saludando a su público. Elio Ortiz. En la costera de Huentenao. Vamos a ver la costera. Va buscando la costa seguramente. Elio Ortiz muy de a caballo. Se fue lejos como excusado en el campo. Allí el paisano Elio Ortiz. En la costera de Huentenao. Brian Inostronza en el penacho. De Astorza también. Ahí lo tenemos. Penacho que va en el aire. Penacho que va cimbrando. Y Brian Inostronza que lo va ganando. Allí lo midió cortito en el riende. Para armarlo al lado de los palenques. Lo va ganando, lo va ganando. Y lo ganó nomás Brian Inostronza. Y le canta a Donatilio Palleta por allí. Que ha pulsado la guitarra para hacer un intervalo. Elías Buenulaf en la comadreja de la marca de Mora. Que salió con todo la comadreja. Vamos a ver qué dice. Guarda que no te agarre el gallinero. Porque son medias bandidas. Para el pollaje y para los huevos de gallina. Se va la comadreja. Y Elías que la va ganando. La va ganando. Y la ganó nomás a la comadreja de la marca de Mora. Luis Peralta en la buena aventura de la marca de Afonso. La buena aventura no salió tan buena aventura para Luis Peralta. Fíjate qué tiro le hace. Pega un enterrón y se le vuelve. Se le pasa por abajo el estribo casi. Y queda enganchado el hombre. Y los compañeros que venían. Y la gente de trabajo y de a caballo. Y un mal momento que terminó con una sonrisa. Y con un aplauso de su público para Luis Peralta. Cajun Angenoli en el Pinta de la marca de Reyes. Mirá cómo lo empinó. Ahí estamos Cajun Angenoli que tiene una tricota colorada. Y claro, el Pinta le van mirando el pullover o el chaleco. Y se va asustando también del color rojo. Cajun Angeloni. Gabriel Aguilar en el alma negra de la marca de Quijada. Mirá cómo salió. Este tiene el alma negra también. Vamos a ver qué dice Gabriel Aguilar que lo fue ganando, lo fue ganando. Lo emparejó el hombre al alma negra con unos estribos blancos grandotes que aplaudían por las paletas Gabriel Aguilar en el alma negra de Quijada. Los premios con el basto y encimera. El sexto premio para Facundo López Díaz en el Pretal de Acosta. El quinto premio para Elio Ortiz en la costera de Huentenao. El cuarto premio para Luis Castillo en la secretaria de Araneda. El tercer premio para Nicolás Boca en la festivalera de Castillo. El segundo premio para Gabriel Aguilar en el alma negra de la marca de Quijada. Y el primer premio de la fiesta del puestero, primer premio Rubén Vargas en el choroy de la marca de Sepúlvera. 6 y 7 de mayo, fiesta de las tropillas entabladas y jineteada en San Antonio de Areco. Parque Criollo y Museo Gauchesco, Ricardo Guiraldes. El sábado 6, jineteadas en el cuero tendido con la tropilla al relincho de Roberto Sills. Presentación de tropillas entabladas en Trevero y Jura. Domingo 7, presentación de las tropillas ganadoras en Trevero en cierre y suelta de las tropillas, soltando sus yeguas madrinas sin bozal. Rueda de bastos con encimera, con final. Tropillas, Cugat, Somoano, Leite, Sosa, Mendizábal. Montas especiales, Joaquín Grioglio en el Ganso de Sosa. Gervasio Lennon en el Paso Doble de Mendizábal. Animan, Marcelo Pellejero, Néstor Ramello y Jorge Torres. Payador, Nicolás Membriani organiza. Asociación de Amigos del Parque Criollo, Museo Gaucho, Ricardo Guiraldes. Y Municipalidad de San Antonio de Areco. Bueno, parece que viene por chamamé, la cosa de chamamé y de guitarra es la cosa. Y él divierte para los más chicos con la jineteada de ovejas, que la oveja no corcovea, la oveja que es como que dispara. Ahí está, este chico es bastante grande, la oveja no lo podía llevar. Ya para tan esquiladas tienen poco agarre. Pero para que se diviertan los más chicos, allí está la monta de ovejas. En el mes de junio, yo te cuento de pasada, y aprovechando esta coyuntura, que vamos a estar el 3 y 4 de junio en Del Carril, provincia de Buenos Aires, partido de Saladillo. Nos convoca Hernán Velasco, toda su gente, los amigos del Redomón por allí. El 11 de junio estoy en Lincoln, Gustavo Buldorini y toda su gente, y una jineteada con la totalidad de la caballada de Gustavo Buldorini. Lincoln lo espera el 11 de junio. Y el 24 y 25 de junio andaremos por Lobos. Don Guillermo Bugliotti, nuestro médico gaucho traumatólogo, lo saludamos porque es el médico de la jineteada, y organiza con el Acuyay de Lobos, el 24 y 25 de junio, un gran espectáculo que usted no se puede perder y no puede olvidar esta invitación. Un gaucho que revolea la gorra, saludando al público. El 2 de julio, Silvio Irigoyen, en los pagos de Chacomús, en el Fortín Chacomús, nos espera una fiesta bárbara. Este Silvio Irigoyen está tirando el campo por la tranquera. Y del 6 al 9 de julio, Raúl Oscar Lafourcada, el gomero gaucho de Saradillo, te invita a la grande del invierno, fiestas patrias de Saradillo. Y te cuento que el 16 de julio vamos a estar arrancando con la probada de potros. No solo para la fiesta grande de las flores, que es la fiesta que hacemos en Mi Pago, sino también para la fiesta del talar de Madariaga. Ya estuve en conversaciones con Carlos Islas. Estaría arrancando el 16 de julio la probada de potros, del talar de Madariaga y de la fiesta grande de las flores. Gran cierre con doble impacto de Navarro. Organiza Agrupación Gaucha Amigos de Altamira. Vía Cristi significa Camino de Cristo. Es un parque temático de dos kilómetros situado en la ciudad de Junín de los Andes y que recuerda los momentos destacados de la vida de Jesucristo representadas en 23 estaciones, donde se conjugan elementos de la tradición católica y la mapuche, realizados por el arquitecto y escultor Alejandro Santana. Las distintas estaciones denominadas Solados son plazas de 12 metros de diámetro que se encuentran montadas sobre una plataforma que representa el Sol. Dentro de ese círculo está la Cruz Americana, la misma que se puede ver en todos los ponchos Pampa y en las culturas preincaicas, en las que se simbolizan las cuatro dimensiones de la vida. Cielo superior, cielo inferior, tierra superior y tierra inferior. A partir del año 2000 fue creciendo el ambicioso proyecto enfocado en un Cristo histórico, en el marco de la interculturalidad propia del lugar, en el que se unen culturas diversas como la cristiana y la mapuche. Varios de los pasajes se inspiran en la vida de la beata Laura Vicuña y de Seferino Namuncurá. El circuito se extiende en un predio de 8 hectáreas. Es el principal atractivo después de la pesca en Junín de los Andes. Cientos de miles de personas lo recorren anualmente. Al final del recorrido, la sorpresa es mayúscula, ya que se encuentra el Cristo luminoso saliendo de entre las rocas. Recostado sobre el cerro, la figura tiene 36 metros de largo, 30 de ancho y 7 de alto. Está realizada en hierro y vidrio, y en su interior una capilla invita a la reflexión y a la oración. Todos aquellos que la han frecuentado concuerdan que es una experiencia impresionante por las imágenes muy sugestivas mezcladas al asombroso paisaje y paz que transmite esta pequeña localidad. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel, de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online. Segurocel, de Ruz Seguros. Trigésima cuarta fiesta nacional del puestero, Junín de los Andes. Bueno, organizado por el Centro Tradicionalista Huiliches. Y la verdad que, ineteando, este programa agradece, a través de la pantalla del 9, la invitación y nos honra con poder mostrar las imágenes de este lugar maravilloso y de la muy buena fiesta, como lo dije hace instantes, donde se honra al humilde trabajador rural que es el puestero, que es el mensual, o que es el mencho correntino, entrerriano, por allá, de la Mesopotamia. Junín de los Andes, con la fiesta del puestero, estas imágenes maravillosas y jineteando, muy agradecido por todas las atenciones, me decía Marilu, la directora, que ha tenido esta gente, Paraga, con los camarógrafos y ellos que fueron a trabajar, pero me parece que pasearon más que lo que trabajaron. Un lugar maravilloso, parece que estaba lindo y que se podía hacer playa también. Bien, Junín de los Andes, entonces, recibiendo a toda la paisanada, Junín de los Andes, con la bienvenida, para todo el público que viene a compartir este lugar, para toda la gente de la ciudad y del campo, un lugar turístico, con la verdad, con mucha calidez y con muchos paisajes. Los paisanos se acomodan porque se viene otro desfile de Cliocho, ahí anda Daniel Fazi, figura muy conocida, Daniel Fazi, de Cienzacate, Córdoba, y toda la gente de a caballo que se vino porque es el paseo gaucho, y cuando el primer albor, del sol que al radiante brilla, vi de gauchos y tropillas y aperos, que era un primor, luciendo con esplendor chambergo, poncho y facón, y honrando la tradición de nuestro suelo argentino, marchaba al frente genuino nuestro inmortal pabellón. Hombres de a caballo, en las calles principales de este pueblo gaucho, la gente de los escenarios, los guitarreros, los payadores, honrando este viejo arte, el arte del payador, y bueno, el caballo, en un país que se forjó a pata de caballo, porque el caballo no solo fue el motor de la Argentina, ha sido el motor del mundo, y de esta manera, aquí, en Junín de los Andes, se honra a la 34ta Fiesta Nacional del Postero. Atención, jueves 25 de mayo, 38ª edición de Urdan Villeta, se viste de fiesta, partido de Bolívar, provincia de Buenos Aires, la gran jineteada, del millón de pesos en premios, desde las 8 de la mañana, prueba de riendas para varones y mujeres, inscripción gratuita, hasta el 20 de mayo. A las 10, gran desfile por las calles de la ciudad, después, gran jineteada, se invita al jinete, y el jinete busca el reservado, montas especiales, por primera vez, el matrero de Cacho Valdás, para toparse con el campeón Maximiliano Bazán, en categoría Grupa A. Padre e hijo, Maxi Bazán y Fermín Bazán, a toparse con la petisa La Poca Cosa, de Hugo Alonso. Al mediodía, la actuación del cantor, Nico Díaz, de Santa Fe, Animán, Lalo Arce, El Pampa Cruz, Miguel Ángel González, Valladores, Nicolás Rocco, Carlos Marquezini, Facundo Quiroga, Marcelo Sequeira. Organiza Centro Tradicionalista Albagual, y Apuntalando Esperanzas. Y por aquí anda la flor del pago, Paula Puján, ahí estaba Rubén Bastilla, también el presidente del centro, el broche de oro, y va a comenzar el broche de oro, con bastos y encimera, aquí está el primer reservado, Adrián Fernández, en el viento blanco de Enzo Vega, un campeón, uno de los campeones, y hablamos de una tropilla, que pisan con toda la pata, en ruedos de jineteada, de los pingos de Enzo Vega, y allí estaba la primer monta, en el viento blanco de Enzo Vega, Adrián Fernández. Facundo López Díaz, en el echale el ojo, todos pingos de Enzo Vega, ahí estamos, se fue, hocicó el caballo, arrancó muy fuerte del palenque, Facundo López Díaz, muy conocido, por los estribos grandotes argentinos, que tiene, lo fue ganando, lo fue ganando, y se le quedó en el lomo, al echale el ojo. Omar Medina, en la campanita, la pucha que salió fuerte, la yegua con la cabeza entre las manos, empezó a martillar, el paisano que bueno, debe haber perdido el revén, que seguramente, porque se sacó el sombrero, también perdió el sombrero, sigue perdiendo cosas, ahí estamos, y este es Lucas Bustamante, en el 7 de oro, de la marca de Enzo Vega, que arrancó fuertísimo, el caballo gateado, el Lucas Bustamante, otro de los grandes campeones, ahí estamos, le quedó medio larguito, en el enriende, pero lo va peleando, engarronado, el Lucas Bustamante, y se la gana, al 7 de oro, de la marca de Enzo Vega. Pegamos una pasada, por el público, mientras se acomoda, Orlando Córdoba, que le ha tocado el refusilo, vamos a ver, si hay tormenta, si hay refusilo, pegó una cachetada al tornillo, metió la cabeza entre las manos, y entró a martillar fuerte por la costa, se puso de punta, se le fueron las patas, el hombre sale prendido nuevamente, la verdad, muy de a caballo, Orlando Córdoba, allí está, muy aplaudido por el público también. Eduardo Gil, en la mamichula, de la marca de Enzo Vega, la mamichula, que galope de parejo tiene, la mamichula, y Eduardo Gil, mirá que tiro liso, amagó a volverse, la mamichula, pero no se volvió, y así me lo desprende, del recao a Eduardo Gil. Tiempo de suelta, para José Rodríguez, en el brujito, de la marca de Enzo Vega, un caballo muy potente, muy corcoviador, pegó una vuelta, aguanté la primera, la segunda, también la voy a aguantar, se planta nuevamente, y en la vuelta, me lo pierde, queda enganchado, unos segundos, momentos de tensión, en este deporte, de la guileteada, un caballo bueno, muy corcoviador, de los de, el paisano Enzo Vega, el brujito, y José Rodríguez, que allí quedaba, en la tensión, y bueno, gracias a Dios, fue un revolcón no más. Los jurados se juntan, y me dan los premios, del broche de oro, con bastos y encimera, segundo premio, para Lucas Bustamante, en el 7 de oro, de Enzo Vega, y el primer premio, para Adrián Fernández, en el viento blanco, de Enzo Vega, Domingo 11 de junio, quinto festival del jinete, gran jineteada en Impira, provincia de Córdoba, los mejores jinetes y tropillas del país, Agustín Espósito, en el pilchero, Brian Gómez, en el yacaré, Enrique Olariaga, en el Winchester, Manuel Sánchez, en el Engañarán, Alfredo Rego, en el Huetel, Matías Cardoso, en el Maidén, Arnaldo Calderón, en La Pimienta, Guillermo Sarazaga, en el Veo Veo, montos especiales, Arnaldo Calderón, en el 22 corto, Brian Gómez, en el Vasco, Alfredo Rego, en el Zorzal, Capataz de Campo, Pirulo Jacobs, Jurados, Tatulosa y Eduardo Palmas, Animan, El Pampa Cruz, Arién Celada, Milton Pino, Payadores, Hugo Gianella, Daniel Mío, gran cierre bailable con La Ranchada, organiza e invita, Agrupación Gaucha La Orejana, Comuna de Impira, Cordina, Ulises Viale. Y todo lo que estamos contando, y todo lo que estamos mostrando, es la 34ta Fiesta Nacional del Puestero, donde Daniel Fassi, Juan Carlos Bren, anda por allí, el hombre de las cámaras también, un lote de compañeros de trabajo, y comienza a entrar la gente, y comienza a flamear la bandera argentina, porque se vienen las montas especiales. La presentación y el desfile de las montas especiales, Roberto Castillo, en La Moneda de Vega, y la otra monta especial, Alfredo Rego, en El Indio de Angeloni. Vamos a ver cómo se acomoda. La primera, la monta especial, Alfredo Rego, en El Indio de Angeloni, hablamos de una categoría clean, hablamos de una difícil categoría, de un caballo muy potente, y de un hombre muy de a caballo también, se va pateando la panza, ni lo movió, muy garronudo, muy de a caballo, Alfredo Rego, pasando muy buen momento, en este deporte de la jineteada, muy aplaudido por el público también, impecable la monta, ni lo movió, ni lo hizo saludar, realmente, realmente para felicitar, a este jinete de mi patria, Alfredo Rego, y en esta segunda vuelta, en esta cámara lenta, podemos apreciar, que el hombre ni lo mueve, ni lo corre, realmente muy de a caballo, Alfredo Rego lo felicitamos, en nombre de jineteando, y de Marcelo Pellejero también, claro que sí, clamea la bandera de mi patria, en una merecida, vuelta de honor, para Alfredo Rego, que jineteó el indio de Angeloni. 22 y 23 de abril, Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, te espera, con su tradicional fiesta del hospital, sortijas, prueba de riendas, primera clasificación de potros, con 30 días de doma, para fiestas patrias al ladillo, rueda de jineteada con grupa, carpa gigante de folclore y bailanta, rueda de jineteada, caballo y jinete elegido en grupa, y bastos con encimera, broche de oro de criadores con cuero tendido, coordinación general, Marcelo Pellejero, 22 y 23 de abril, Las Flores, te espera. Domingo 14 de mayo, tercera gran jineteada, en Altamira, Mercedes, Buenos Aires, prueba de riendas libres, rueda de grupa surera, para aficionados de la zona, contrapunto de jineteadas por invitación, rueda de bastos con encimera, dos caballos y dos jinetes por tropillero, rueda de clinas, un caballo y un jinete por tropillero, montos especiales, Emiliano Lali en el Curco, Antonio Correa en el Cenizo, animan Matías Millán, Aníbal Montiel, Martín García, payador Alberto Bo, Capataz de Campo, Juan Ochoa y Cristian Díaz, apadrinan Cano, La Fuente, Bresán, Averame y Moreno, gran cierre con doble impacto de Navarro, organiza Agrupación Gaucha, Amigos de Altamira. Otra de las montas especiales, acá viene la moneda, de la marca de Vega, y aquí está Roberto Castillo, preparándose con el basto y encimera, hablamos de los bastos, esto que usted ve ahí, que es lo primero que está sobre el lomo del caballo, son dos tubos de suela o de cuero, que llevan unco de relleno, y sobre eso va la encimera, que es un retazo de cuero, y salió la moneda de la marca de Vega, se puso de punta, mamita querida, espantá la gata acá, una yegua muy corcoviadora, un hombre muy de a caballo, Roberto Castillo, que se la ganó realmente, una topada fantástica, que quedó grabada, en la mente de ustedes, y también en las cámaras de Gineteando, Roberto Castillo, en la moneda, de la marca de Vega, el abrazo con los amigos, con el tropillero, realmente, un muy buen espectáculo, acá hay otro, de la pumita, de Don Enzo Vega, una caballada bárbaro, una genética, unos pingos, y ni hablar del hombre, ¿no?, que hizo rendir al máximo la yegua, lo elevó, parecía que lo iba a pasar, y volvió a encontrar el recabo, y se volvió a sentar el hombre, y flamea, la bandera de mi patria, la bandera argentina, más orgullosa que nunca, porque la trae un jinete de mi patria, como Roberto Castillo. Gracias por habernos acompañado, a vivir, esta 34ta Fiesta Nacional del Poestero, gracias, a la organización, de la Fiesta del Poestero, por invitar al programa Gineteando, y de esta manera, poder contarles, y mostrarles al país, el lugar, los paisajes, y también, una gran jineteada, como la Fiesta del Poestero, allí en Junín de los Andes. Mi nombre es Marcelo Pellejero, y la promesa, es volver, por la pantalla del 9, y siempre, y en el tiempo.